muy buenas gente soy croat y volvemos un día más con brute porn en el vídeo anterior que hicimos fuimos a una zona que me había dejado en el bosque prohibido que nos llevó hasta la clínica el principio del juego donde matamos a una pava una pava que si íbamos por la clínica por donde aparecíamos por donde matamos al lobito nos decía que le mandásemos a ella a la gente que todavía no estuviese loca que era un sitio seguro pero nos estaba metiendo una mentira detrás para el cojón en la tía lo que hacía era experimentar con ellos yo que sé lo que hacía con ella los mataba vamos mataba a la gente sana y yo hija de puta y nosotros encontramos el camino por la zona está de bosque prohibido yendo por una zona de veneno no había gigantes que encima me mataron una vez porque había una sangre unas sanguijuelas que no no había más de la maneta de darles pero llegamos a hasta esa se nos abrió otro camino y podemos seguir a matar a esa pava esa pava me dio una runita que ahora mismo la verdad es la que llevo puesta así es la de mirad es esta de sube máximo de viales más tres creo que era esta la que me dio que está bastante bien ya no es un más uno que era que no estaba mal pero no me parecía suficiente ahora es un más tres ya llevo el reducción de daño físico el de los viales más tres y el de más ecos de sangre cosa que viene muy bien luego también en este vídeo antes de empezar a grabar como dije que haría me ido a farmear sangre para comprarme el equipo que es este de aquí el capucha de buscador de tumbas que vendían los bichillos estos me lo compro entero y encima me han sobrado como 21 mil además no puedo ser de nivel con eso así que aquí la tenemos ya subiré y estoy viendo que es más o menos parejo a éste sólo que éste tiene mejor defensa física y éste tiene mejores estrés defensas de estado o sea de defensa de fuego arcano y todo rollo y bueno primero me lo voy a poner entero para que lo veáis es este como veis este tiene más más defensa física pero empeora en casi todo lo demás los guantes y las botas la verdad que el lo que es el traje mola mucho está muy guapo y lo que vamos a hacer es una mezcla de éste y el anterior vamos a hacer una mezcla porque claro podemos hacerlo no no estamos obligados a llevar el mismo uniforme todas las piezas del mismo uniforme no no hay obligación ninguna yo me voy a poner la coraza de éste porque da bastante defensa física lo único que éste me haría más arremetida pero bueno para poner la de esa parte me gusta más me gusta esto de las cuerdas cortando y la capa de la raída me encanta y también creo que me voy a poner las botas ya vamos a llevar las botas y las botas y el chest de éste y en la capucha y los guantes del otro y así es como quedamos estos chulos estoy usando la espadita ya que la subió la estoy usando y qué vamos a hacer en este vídeo en el vídeo anterior bueno no en uno de los vídeos anteriores en el anterior del anterior hicimos esto de aquí podríamos hacer esto podríamos podríamos irnos a él el paso de jinguit que lo que se llama ahora que tenemos aquí convocatoria de que jorge que nos dice una vieja convocatoria mancha de sangre que invita a un respetado huésped al castillo olvidado de que jorge sorprendentemente va dirigida a ti cosa muy rara la verdad no lo dudes la diligencia es la diligencia sale del cruce de henwich vale pues podríamos ir a eso podemos ir a intentar matar al hijoputa gusano ese que nos curtió en hace tres vídeos creo que esto ya no lo han matado y de esto pero creo que lo que vamos a hacer es hacer un pupurrí de zonas porque mientras estaba planeando que flamea hoy en la zona del bosque fluido prohibido he visto que había una zona bueno era más que nada una zona muy chiquitita donde podíamos había un objeto y he visto cómo podíamos llegar a él y luego y os lo voy a enseñar luego también vamos a ir al distrito de la catedral porque creo que podemos salvar a peña que hay por allí y creo que hay algún sitio que me he dejado y que podemos ir mirar también y después puede que me vaya al paso de henwich este o al matar el bosque pero primero vamos a hacer esas dos cosas primero dónde vamos primero voy a ir al distrito de la catedral y aquí de paso hablaré con la peña que tengo por ahí porque creo que podemos ahora para salvar a un par de ahí había mucha casa y creo que mínimo a uno a lo mejor ahora podemos salvarle no hemos vuelto a hablar con ellos desde que maté a la vicaria bueno desde antes de matar a la vicaria y puede que ahora alguno siquiera venir con nosotros cosa que estaría bien hay que hacer hay que pasar de vez en cuando para comprobar estas cosillas y de paso creo que hay una zona que es como justo en el en donde el ascensor que es que se abrió la habitación nueva creo que hay una zona que vemos que podemos ir por allí y ahora veremos lo que hay por aquí y luego mire a donde la zona donde había estado las casas para ver que podemos así podemos salvar así podemos salvar alguno de ellos la línea no sé qué ha sido de ella la verdad por lo que he podido leer mira por aquí por lo que he podido leer en algún lado la niña muere sí o sí o sea que bueno ya vamos a ver qué hay dejamos caer por aquí no hay más remedio y aquí hay un cofre golpe al cofre por si acaso no sé si hay alguno que se da mimic pero no me fío de ellos a ver qué hay una runa o de un sin forma o el maestro único no sé por qué me ha dado esto pero bueno o de o de un sin forma vamos a ver qué coño me da esto aquí una de las runas o de un aumenta máxima de balas de mercurio creo que ya tenía si me ha dado un retorcido pero esto es con los ataques biselades vale está más 4 no está no está mal lo que pasa que nosotros disparar disparamos poco la verdad aquí no hay nada ya ya yo he visto un objeto vale se ve que sólo una de mensajero esto que coño es una de mensaje a lo mejor está por aquí creo aquí es un accesorio para los los bichillos esto cuando dejamos un mensaje o los de la lámpara que también pillan la forma y esto es justo ahí abajo vale me tiro hostia para la roca que me he de cao oscura te vamos a hablar con este el cazador vivito y coleando no este es un lugar seguro quédate todo lo que quieras pero la próxima vez me dice lo mismo me dice lo mismo vamos a verle vamos a ver el culillo el culillo tiene sucia cabrón limpiátelo la vieja pues lo más seguro que me diga lo mismo pero bueno vamos a hablar con ella también si me dice lo mismo me dice lo mismo luego por aquí no se no habrá no hay nada vale vamos a ir para el distrito catedral para donde estaban las casas y vamos a mirarlas todas miran todas las casas a ver si alguien se debe venir es algo que debería haber hecho en antes pero no lo hemos hecho aquí creo que cerré que cerré la puerta por lo que el tío este que está aquí no vendrá está aquí y vamos a ver que había por aquí claro aquí ahora llegamos a la plaza pero no tenemos que ir por la plaza tenemos que ir por el otro lado vale por este lado no se si me deja algo si mira ahí me deja un objeto por aquí no vine sangre fía espesa no era para tanto y este hijo de puta viene con un lanzallamas le vamos a dar duro toma duro y tan duro no esperaba matarlo de una hostia verdad muere tu también vale vale y ahora aquí este cabrón tampoco creo que me haga mucha cosa oh me ha visto me ha visto porque me ves hostia eso lo odio cuando se ponen a hacer cosas de estas las odio porque ahora como yo esquivo como esquivo yo esto a ver porque encima quita bastante me cago en tus muertos ya que te muera que te muera cabrón se ponen con la lamparita eso al principio no lo hacían eh vale aquí ya había casitas y creo que podíamos hablar con ellos sin que me venga nadie esta primera esta era la puta oh gracias a dios eres un cazador verdad si no conocerás un lugar seguro si la noche es larga y me queda poco incienso por favor debe de haber algún lugar que poder ir y si lo hay podemos llamar a la clínica pero a la clínica hemos matado a la pava y es tontería lo vamos a llevar a la a la capilla de oh gracias cariño quizás nos veamos allí y me harás algún regalito algún regalito sexua estaría bien no? vamos a hablar con las otras casas que es esta tontería con la que andas? dicen que le contaste a esa voz a lo del refugio pues muy tonta tiene que ser para confiar en un extranjero ¿porque? la gente como ella se dedica a maquinar para robarte dinero jajajaja vamos a hablar otra vez muy bien qué mentiras arteras nos trae hoy el extranjero crees que soy presa fácil pues bien, dame tu mejor golpe vete la capilla anda si lo siento soy demasiado avispado para esas tonterías se reconoce las supersticiones extranjeros hasta sus mentiras son predecibles Que no, que es verdad ¿Qué? ¿Sigues aprovechándote de la gente con tus estúpidas mentiras? Venga, vamos, enséñame de qué vas Háblame de tu pequeño lugar seguro ¿Y si lo mando a la clínica? Sí, lo siento, soy de un extranjero Y hice lo mismo Pues a esto a lo mejor luego tenemos que venir a ver si nos cree cuando avance el juego Vale, aquí hay un tío que se escondía Hola, tío escondido Que al final me vas a dar, con la tontería Vale tú Y... no, 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 no quiero ver espectro Pero bueno, aquí tenemos otra puerta No, no tenemos otra puerta Aquí tenemos un tío Que viene para acá Este lo voy a hacer con la espada Porque este, este no es tonto Última me está disparando el otro Me cago en sus muertos ya ¡Muere! Es que te muero ¡Cuárete, cabrón! Dame esto ¡Oh! Vale, aquí Este se levanta Vale, aquí tenemos otra puerta ¿Qué te ha pasado? Aléjate Aléjate de nosotros Estás muy pillada Sí, sí, cállate, cállate No, no, no son notas, son mensajeros de estos Ya no puedo llevar más balas Es que casi no usamos las balas Vamos a ver Me vamos a llamar aquí ¡Ayúdame! ¡Por favor, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Por favor, ayúdame! Estos se están dando de hostias Vale, por aquí creo que ya no había más puertas ¡Hostia! Vale, no me da Por lo que nos vamos a ir Allí arriba había un montón de peña Y no me parece la pena matarla, la verdad Ya hemos salvado lo que queríamos nosotros Que era... Bueno, la única que me ha hecho caso es la puta Pero bueno Vamos a volver para allá Porque por aquí no había más casas Que yo recuerde No Podríamos ir hacia la capilla Bueno, todavía hay un objeto Que se me ha quedado atrancado Que no sé cómo cogerlo Vale, y esto no ha cambiado nada Están los tíos estos de aquí Blando por culo Vale, pues voy a volver para la capilla No creo que esté la puta Y supongo que tendremos que cargar la partida Por allí no había nada Ya lo cogimos todo La verdad No voy a abrir Y esta zona La verdad es que todavía me estoy preguntando ¿Por qué no están los bichos de aquí? Sé que con la lucidez Las cosas van cambiando Pero que se hayan quitado bichos La verdad es que no me lo explico mucho Bueno, vamos a... La puta no estará Eso estoy casi seguro Está la vieja Pero no hay nada más Por lo que vamos a tener que volver O cargar Pero no voy a venir No voy a cargar No me voy a ir a sueño cazador Y venir aquí otra vez Solo para ver Lo que me cuenta la puta Lo que vamos a hacer es Irnos a Algo del bosque prohibido Y luego ya sí que puede Que vayan Venga aquí Y puede que Habrá A ver que me cuenta la tía esta Y luego ya me iré a los de A lo mejor me voy a pasar de Hemwich O Vamos a intentar matar Al hijo puta Vale Al bosque prohibido Vale Con esta Con la combinación de esta armadura Tenemos defensa Y daño Y defensa contra elemental Y defensa física Lo cual nos viene muy bien La verdad Pero aún no lo hemos probado A 100% Porque hemos matado a estos bichos Que la verdad que Bueno me ha tocado uno Con el Con Arcano Contra el boss este De Pero también es que El boss este Me puso la armadura Una armadura Que me diese más Daño a Arcano Pero es que claro También los Los bichos Me curtían Porque los bichos no hacían daño Al Arcano Al Arcano hacía el boss Y de vez en cuando Y a lo mejor también por eso Me mataba Bueno vamos a limpiar esta zona Para llegar a la zona Lo que yo estoy contando Ah no mira Bueno a este Lo voy a matar Ya que me ha visto Lo podemos ir por el atajillo Y aquí tardamos Bastante menos Podemos ir Te voy a matar Por el susto Que mal Cabrón Solo por eso Y a tu Y a tu hermano También De venganza De matar tu hermano Para que te sientas mal Hijo de puta Que susto Bajamos por este ascensor Y ya solo tenemos que matar Dos bichos Dos bichos Lo malo de matar Esos dos bichos Es que uno de ellos Bueno no Los dos son estos Estos de aquí Que son unos hijos De puta de cuidado Pero bueno hay que matarlos Hay que matarlos Y van a morir ¡Muele! 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 ¡Cabrón! Las veces que me han matado Este tipo de bichos Es que no lo podéis imaginar Las veces que me han matado Es que en el vídeo De esta zona Hay partes cortadas De las veces que me han matado Y en este se está despiertando ¡No te despiertes tío! Mira este le quito menos ¿A qué le quito menos a este? ¡Muele! ¡Muele! Ya está Apañado Vale me da vida de sangre No me viene mal Lo que viene de sangre Y la zona que yo os digo Nos la voy a enseñar un poco Solo tenemos que matar Al tío este de aquí Que es el tío del cañón Tío del cañón Vale Y esto es el pueblo Vale Es allí ¿Veis que aquí había un objeto? Un objeto Pues yo estaba por aquí farmeando Y digo ¿Y ese objeto? ¿Cómo se coge? No lo cogió Porque he visto Como Por donde se puede ir a coger O como se debería Tampoco he subido La verdad Por donde se podría ir a coger Yo lo voy a enseñar Lo voy a enseñar Porque soy una persona Muy bondadosa Y porque quiero lo que hay allí Y es por aquí Esto la verdad Ni me fijé Sé que entré por aquí Pero como dije Aquí en la escalera Aquí en la escalera No miré para abajo Y dije Bueno pues si allí El otro día Ayer Bueno no Antes de grabar Se ha sido hace 10 minutos Vi Si por allí me puedo tirar Pues vamos a hacerlo Me tiro Hago un poco de daño Ahora Por aquí no hay nada Vamos a ir por el otro lado Allí hay un becharraco De los pesados Hay un becharraco De los pesados Toma Con los de rastillo este Con los pinchos esos Quitan Tres cojones y medio Hay un vial de sangre Para el inventario Y otro para Para la reserva Que viene muy bien También he conseguido Viales de estos Para la reserva Bastantes Creo que tengo Treinta y pico ahora Con el boss ese Del gusano Me había quedado sin Me había quedado sin Fíjate Y estuve Varios vídeos Que es que No No podía tener más Hostia mira Estos son los engranajes Del molín Eh ahí hay un objeto Ahí hay un objeto Luego hay que cogerlo Supongo que para bajar Hay que ir por allí Ya hay otra Mira ya solo por esto Ya mereció la pena Bueno pero por esta mierda no Cuchillo envenenado Yo va que coño quiero Cuchillo envenenado Por aquí puedo pasar No por aquí me puedo tirar Vale me tiro Me tiro Y por aquí hay algo más No lo sé A ver Puedo pasar Ahí hay un objeto Vale vamos a ir por este lado aquí Porque por aquí hay un objeto Cañón Que cañón es eso Bueno ya supongo Que será un arma de disparos Cañónaco Hostia Y solo me hace falta Un punto más En habilidad Para poder usarlo Joder Daño 200 Vamos a leer la nota La nota Grandes prototipos De armas de fuego Indicadas Ideadas Coño Por los herejes del taller Los polvorillas Ah mira Los polvorillas Podemos saber de ellos Usar esta arma Es como llevar A una batalla Un cañón de peso Ridículo Pegada brutal Y enorme gasto De balas de mercurio Tal monstruosidad Estaba destinada A fracasar Desde el principio Y así fue Su desarrollo Fue interrumpido Sin embargo Frente a enemigos Imposiblemente gigantesco Podía ser El arma adecuada Hostia A lo mejor Contra Contra vosacos El cañón viene De puta madre Lo veremos Lo veremos Lo probaremos Vale Y ahora yo tengo que ver Porque Allá hay una puerta Pero esa creo que es Por donde me he tirado No hay nada más Voy a seguir por aquí Por aquí Ya no veo nada más A ver No mira Y hay una escalera No pero esa es por donde yo he bajado Y es por ahí Y por donde nos hemos metido Yo creo que me he dejado La verdad No eso es por donde hemos entrado Y mira por ahí Por ahí podríamos haber ido Pues nada Hay que tirarse Y volver Hay que tirarse Y volver Y volver a Hacer todo el rollo Pero bueno No he visto la otra puerta Por si acaso Sobe Vaya pedazo de escalera Vamos a ver Los mensajitos Da un paso adelante ¿Por qué? No No voy a dar un paso adelante Porque antes ya he tenido que volver ¿Y por qué voy a dar un paso adelante? A ver No hay nada aquí Bueno sí Me puedo bajar Pero no No es lo que yo quiero A ver Por aquí Tengo que ir por el otro lado Venga vamos Porque mira Es esa puerta La que me he dejado Es esta puerta Que no la ha visto Y no sé por qué No la ha visto La verdad A ver A ver Que pone aquí Lugar a un costo Es eficaz Ey Hay un pavo comiéndose peña Me ha visto Parece que no Vamos a coger esto Más coche de envenenada Vamos Si no hubiese sido por el cañón Ahí hay un pavo Ahí hay un poco Los mensajes Cuido con bestia Hombre Por tanto Recuerda Transformación de bestia Oh Ese tío Ese tío parece que no es de fiar Pero no me está No se gira por lo menos Cuido con bestia Hombre Por tanto Vamos Que nos están diciendo Que a este le demos Vamos a hablar con él Pero Caramba No me pegues esos sustos En una noche como esta Te había tomado por un monstruo Gracias al cielo Eres bastante normal Fuiste tú quien acabó Con esa bestia tan espantosa Ese bicho me daba un miedo terrible Me había quedado paralizado Y entonces apareciste Bueno Entonces Si eres un cazador No conocerás algún refugio seguro Se estaba comiendo A un tío Se estaba comiendo ese de allí ¿Tú te crees que yo te voy a enviar A un sitio seguro Para que te comas A los tíos que he salvado yo? Nada Oh si Claro que no Debería haberlo imaginado Este lugar se está cayendo a pedazos Una vez más Es la maldición de Yarnam Es más Te voy a dar Te voy a dar Con toda mi mala hostia Muere 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 Me demoras Coño ¿Te has percibido un tornillo? ¿O es tú? Me voy Es una bestia Es una bestia parda Con daño eléctrico A ver si se nos pone a tiro Voy a usar No, esto no es Lanza llamas Tengo muchas válidas A ver si se me pone a tiro A ver si se me pone A mí no sé Yo no lo engancho Ahora Ahora lo he enganchado Toma cóctel Y te voy a matar No Vale Te dao Te dao Te dao Ojo Dale a tu madre Que te calles Vale Te dao Te dao Muy bien Te dan cinco No lo voy a matar Solo con esto Conta tiro Anda Conta tiro Te dao Una hostia A ver Muere 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 tú Cabrón Hijo de puta No Eres una bestia Yo no quería esto ¿Qué hablas? ¿Qué ha pasado con ese concept? Vale Ya está casi muerto Hostia Cuando hace eso Duro Toma El último Vale Espera Vamos a usar esto No Esto no Ahora Ahora Qué hostia Mete Qué hostia Mete Estamos para Muérete Es que no Es que lo que vamos a hacer La espada No voy a curar Eso está pesado Que la hostia Vale Hostia No, no Dale, dale 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 No le he dado Que me mata Que me mata Solo le queda una hostia Tío Muere Muere Hostia Bueno Por aquí No sé Si habría Algo más No lo creo Pero bueno No me cuesta nada Romper todo esto Miradlo Que mirad Se le estaba comiendo Este Y ahí hay una vieja Que parece La vieja De Capecita Roja De Capecita Roja Parece un puto lobo Pero bueno Lo hemos matado Un poco de estrangis Pero claro Luchar contra ese bicharraco En este sitio Que es más Más bien estrecho Es un poco locura Matarlo aquí Ha sido Casi lo mejor Que podemos hacer Vale Pues esto es lo que Lo quería enseñar Vamos ahí otra vez A la hoguera O sea ¿Por dónde puedo tirarme? Por aquí Y por aquí ¿Dónde está el caminito? ¿Dónde está el caminito? Por ahí está el caminito Vale Y Vamos directamente A la hoguera Ah Y la runa La runa Que nada me he visto Bestia 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 La bestia parda ¿Dónde estás? Bestia parda Bestia Potencia efectos De transformación temporal Lo que significa Que nos vamos a poder Transformar en bestias Simple secreto de Kalil Forjador de runa De Bihon Heart Prama erugido De una bestia De laberinto El portador De la runa bestia Potencia los efectos De transformación temporal Bestia Es una de las runas Más antiguas de Kalil Así como Una de las primeras En ser prohibida El hallazgo de sangre Supuso el descubrimiento De bestias indeseables Vale Pero para Yo supongo Que para convertirnos En bestias Vamos a tener Para convertirnos En bestias Vamos a tener Que subir el arcano Un montón Un montón No Un montonazo Para poder Usar algún tipo De hechizo Un tipo Un tipo De hechizo Que nos transforme En bestia De vez en cuando Yo supongo Que eso El arcano Lo vamos a subir Pero yo En principio Como mucho Lo tengo pensado Subir en 15 Para usar Uno que ya Si que tengo Que ¿Cuál es? Lo tengo aquí Creo que es Este No Este Que aplica A poder arcano A un arma Y también Podemos usar El rugido De bestia El rugido De bestia No creo que No transforme Una bestia Solo hacía Decía que hacía Como un rugido Podemos usar Estos dos Se lo sube A 15 Este ya Es 18 No No lo descarto Subir a 18 El arcano Pero en principio Vamos a subirlo A 15 Y poco a poco O sea Puntito a puntito Nada de dos puntitos Seguido Vale Tengo 36.000 Creo que va a poder Subir un puntillo Por lo menos O sea Vamos Ya es un cazador Y vamos A poner El puntillo No sé Si se lo pondré Si se lo pondré Arcano O A habilidad Para poder usar El cayonaco No, no tengo No idea Pero Vamos a irnos A un cazador Eso sí Aquí Aquí está La lamparita Nos vamos A un cazador Nos vamos A un cazador Y ahora Está mi duda Me voy a Lo del paso De Henwich Para pillar La dirigencia Que nos lleve A un sitio nuevo O Me voy a Intentar matar Otra vez A la daña Esa asquerosa Que nos dio Mucho por culo Quien decisión Señores Quien decisión Como solo voy A poder subir Un punto De todas formas No voy a subir No voy a usar La sangre Que hemos conseguido En el distrito Bienvenido Voy a subir El puntito Y ya está Muy bien Déjame Que va a ser Voy a subir La habilidad Por encima Me sube El daño De las armas Que viene Muy bien Y podré Usar el cañón Que viene También muy bien Y me quedaré Que sigue subiendo Esto Poco a poco Hay que seguir Subiéndolo Venga Tiramos Y a ver El cañón Vamos Vamos a ver Ese cañón Ese cañón Hay que verlo Cañonaco A ver No Este no es Esto Piazo bicho Piazo bicho Vamos a tirar Una salva Eso sí Gasta Diez Balas Diez Señoras Balas O sea Que Lo que Lo que ha dicho O sea Pa Pa Voces Te he gastado Pero Diez Balas Tiene que hacer Un daño Impresionante Eso sí Ya pone 200 Y sin mejorar Vale Vamos a ponernos Balas Bueno De todas formas Cuando cargase Se me pondrían Pero bueno Ya las Y qué vamos a hacer Pues creo que voy a ir A intentar el boss La verdad Voy a poner Voy a quitarme Un segundo Esta Voy a ponerme La maza Esta eléctrica Que le hacía daño La maza eléctrica Le hacía daño Bastante Además Y nos vamos a ir A Bingenward Y lo único Que me Que me da Cosa Es perder Las putas Almas Porque Hombre Si lo matamos No la voy a perder Pero Hay posibilidades De que De que muera De que muera Porque Ya me ha matado Muchas veces La verdad Está a punto De matarlo Una vez Pero El resto A veces Me ha curtido Y a veces Me ha curtido Incluso Me ha curtido La primera La primera tanda Que en teoría El bicho No hace nada No, no Te pones el hacha Un grande Porque aquí hay Un insecto Esos asquerosos Una vez Llevan 23 pociones Y hemos subido Un puntito O dos Te pones No hay Te mueras Te mueras Muere Pedazo Hostia Me he metido Cabrón Me he dado balas Bueno Y aquí estuve intentando Encontrar gente Para hacerla Ya os digo Me tiré Creo que a la vez que me tiré más Me tiré 20 minutos Esperando ahí en la puerta Y no entró Ni el Tato Ni mi madre Me vino a ayudar A lo mejor Si lo intentas ahora A lo mejor Ahora hay peña por aquí Pero No quiero haceros esperar A lo mejor Si me mata A lo mejor Si que lo intento Pero Si no Bueno Macita Macita Y Palante Con dos cojones Palante Con dos cojones Venga Que podemos Hay que matarlo Para continuar con la historia Lo que no sé Si hay que hacer Es si matar A estos mierdas Que hay aquí Al menos Los primeros No fue una mala Tática Pero tampoco fue La mejor Esto no va a dar Para matar a estos Mejor el hacha Porque los Los aturbo La segunda Hostia Los mato Directamente Lo malo Lo malo Es que estos Matando Los mate No los mate No me dan nada Vamos tía Los mate No los mate No me dan nada O sea Que cada vez No merece la pena Ni matarlo Para atrás O sea Que está Mátalo Vale Voy a curar O sea Esto es Que es otra cosa Que no me gusta nada El hecho De que no me den Experiencia Por matarlo No me gusta Porque creo Que debería Aunque sea algo Irrisodio Debería darme algo Pero bueno Bueno Ya solo quedan Dos Es que creo Que si no los mato Luego en la última fase Se me juntan Y pues hay tantos Y no hay manera De llegar al boss Hay que esquivar mucho Y cuando llego al boss Uff Hay que esquivar mucho Y cuando llego al boss Ahora que Ahora que vas a hacer Cabrón No vas a hacer nada Yo te quito Un montón Ya se me ha ido Lo que sigo pensando Que con el fuego Creo que he quitado más Voy a ponerme el hacha Porque algunos Algunos mataré Ahora es cuando ya empiezo A hacer Cosas feas Que ya me tiene que dar Haber dado una Oh que me tiro otra vez Se dijo Hijo de puta Es que más que Voy directamente al boss A tomar por culo Joder Esto está apetado Está apetado Ahora los alejo un poco Voy a correr No pero es que ya me tira Otra vez la mierda esta Cuando lo quieres Se pone muy pesado Vete 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 Cuando lo quieres Se pone muy pesado Pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás No me hace eso El cabrón Hijo de puta Corre Salta Dale Desaparece de aquí Tiene que dar otra Me cago en su puta madre Dale fuerte Hijo de puta Vale Desapareció Queda la última Que no sé dónde se metía Ahí Y ya os digo Que esta es la que más me cuesta No loco Porque se pone a hacer Todo el rato Estas mierdas No coño Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Botón Hijo de puta Encima se pone ahí A dar saltitos Toma Toma A ver Yo quiero Yo quiero que con el hacha Y el fuego Hacía más daño Cúrate Hijo de puta No 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 Ahora Para atrás Para atrás Me ha matado Me ha matado por la hostia que me ha dado el otro Me cago en sus muertos Bueno Voy a cortar aquí Y voy a intentar llamar a gente Bueno Ya estamos aquí He encontrado un amiguita Vamos a irnos para Para el boss A señalar Le voy a decir ¡Vaya! ¡Vaya! Venga Y a ver si Con un Con un tío A ver Ventra, tío Ventra, ventra, ventra Ventra, ventra Ventra ¿No puedes entrar? ¿O tengo que tirar yo para abajo o qué? Voy a tirar A ver Como no aparezca Después de tanto rollo Me voy a cabrear Venga, tío Tío Ahí está Vale, vale, vale Joder, qué susto Me has dado Vale Pues no sé Qué hacer No sé si directamente Al boss Me mataron unos cuantos de estos Es que No he hecho nada Vamos a matar este Vamos a matarlo Vamos a matarlo Vale Vale, yo voy a ir matando ya al fieste Con fuego Tienes más dos manos Te voy a dar Toma 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 Más o menos Le quito lo mismo A ver A ver Cómo hacemos ahora Es lo difícil Creo que voy a seguir matando Que me lo matan Cabrón Muere ¿Dónde está? Cúrate Dime, voy a ir a por el boss Yo voy a ir a por el boss Oh Corre Venga Venga Bueno, te ha llevado dos hostias Gracias Venga, ya la tengo por la mitad No sé si usa la maza ahora A ver, ¿dónde estás? Ahí Muy bien Hostia A ver A ver si lo distrae un poco Yo voy a por el boss, tío Yo voy a por el boss No El boss El boss me quiere aplastar El boss me quiere aplastar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te va a dar, te va a dar Vale, vale Vamos a matar a los bichos No, me voy a pillar el hacha Oh, chica Que se hace algo Que no me gusta Estoy cagado Para atrás, para atrás Cúrate, cúrate Muy bien, muy bien A por el boss A por el boss Dale Con ganas Con ganas Dale 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 Dale, solo una Yo me curo Si acaso Si Si Me da un trozo A ver, yo te saludo Si Por fin Gracias, tío Gracias Muchas gracias La verdad que me ha venido muy bien tu ayuda Por aquí deberían estar mis almas Lo que voy a tetos a ver dónde Por aquí debería estar mis almas Lo que voy a tetos a ver dónde Encima con el sitio este A ver ¿Qué me ha dejado aquí? Con el conocimiento del loco Ahí hay como algo En el fondo ¿Lo veis? Pero yo A ver si veo las almas A ver Que con ayuda Claro, los pichos no van sola por mí Yo he pesado con llamándolo a ambas La sangre, coño Y yo he tetos a ver dónde están Bueno, si la veo de camino Pues las cojo Si no Pues mira ¿Qué le voy a hacer? Tampoco eran tantas Eran 12.000 Por ahí O por ahí Me gustaría tenerlas Pero tampoco me voy a morir Y ahora aquí ¿Esto qué es? Es como un ángel Una escena Va a ser otro bosaco Me he cagado Joder, no me da Esto me da mal falio A lo mejor nos llevan a una zona nueva Bueno A algo nos llevan Porque están cargando la partida A algún lado nos llevan Me hubiese gustado matarlo solo Es más Seguramente era posible Pero era más complicado Porque claro Había que quitarse los bichos Evitar los ataques Este juego Este boss Si que venía muy bien Tener un compañero A lo mejor Ha habido boss Que he matado con gente Que a lo mejor No habría hecho tanta falta Pero Este sí que me ha hecho Es que si no me ha matado Diez veces Ha sido en pocas Porque encima Bastaban dos hostias De los bichos Para que me matase Es que me quitaron Media barra Pues Esto es Ha roto el secreto Del ritual Busca al hijo De la pesadilla Vale Yo lo que quiero Es un farol Voy a quitar la maza Que está muy bien Es muy guapa Pero prefiero la espada Espada y hacha Voy a llevar Voy a llevar Hecha un rato Hay que poner aquí Hostia Me ha cogido No me toques los cojones Bueno tengo la piedra Oh amigdala Oh amigdala Oh amigdala Ten piedad Del pobre diablo Hijo de puta Vale ya sé donde estoy Pero se ve que La tía esa no lo tiene que pillar Por lo que se ve La puerta está abierta Tendremos que ir por ahí Estoy en el edificio Le esquivo A ver pues ya que hemos venido Ya que hemos venido aquí Voy a ver con el pavo Por aquí no me dejen nada Pero bueno ya que hemos venido Voy a ver con el pavo A la amigdala A la esa Ya la matamos Tus pasos son tan torpes Como tu ingenio Ah basta ya de vacilaciones Lánzate Arrójate al vacío No me dice lo mismo Voy a apurar Vale bueno entonces sabemos Donde tenemos que ir Pero bueno Voy a usar la puerta No voy a matar Ningún bicho Voy a usar la puerta Y ya está Aquí las puertas Están abiertas A lo mejor Me sale el bicho De algún lado Por ejemplo De aquí No me han visto Voy a ir al fondo Porque a lo mejor No me ha aparecido aquí Pero luego aparezco En otra zona La zona esta de En otra zona de pesadilla Por eso voy a Voy a usar la puerta A ver si aparezco En el sitio ese del veneno O en otro lugar O en otro lugar Y si no allí Ya usaré la lámpara Subiré El puntito A nivel que podré Seguramente Y bueno Ya sabremos Donde tenemos que volver A A la iglesia esta Pero entrar por la puerta No dejar que nos pille La puta esa Si mira Aparecemos aquí La frontera de la pesadilla La frontera de la pesadilla Donde está la torre El bot ya lo matamos Esta zona ya está Más que hecha A lo mejor me dejé Algún objetillo Pero bueno Vamos al sueño cazador A gastar las armas Yo ya pensaba Hostia Este me mata Esta me mata Menos mal que tengo la piedra esa Pues si no Será muerte Muerte segura Bueno Creo que tengo por aquí Bueno No lo sé No estoy seguro Un poco de sangre Si Tengo una poca No tengo bastante Usamos esta De todas formas Creo que no vamos a A poder subir Más de dos puntillos No sé que esta me dé Veinte mil Pero bueno Pues mira Por labrar Y aún así No sé si me va a llegar Pero bueno Vamos a subir Bueno Antes de subir Como siempre Vamos a mirar Que aquí No me ha llegado nada Aquí no hay Nada nuevo Que no lo hay En armas tampoco En el cañón Lo podíamos comprar Pero bueno Ya lo tenemos Y el rociador Ya también Lo podíamos comprar Vale Aquí no hay nada Vamos a ver En lo de la En donde La lucidez Podíamos comprar Famentos gemelos Pero por dos De lucidez No me parece la pena Ya los conseguiré Más porque Ahora mismo Lo único que me quedaría Por mejorar Es el destacador Y la maza Que tampoco La usamos tanto Lo ha usado Para este boss Pero tampoco Lo usamos tanto Vale Vamos subimos Los dos punticos Que creo que Me podría subir Muy bien Déjame Dos punticos No Pues a mí que voy a poder Subir solo uno Y lo voy a subir De arcano Si solo uno Solo uno Y por poco Pero Vale Subimos el arcano Subimos el descubrimiento A 112 La defensa física La subimos Y bueno Y luego Subiremos el daño De lo que son Las granadas Y todo el rollo Y estamos más cerca De poder usar La magia del juego Venga Esto ya lo digo Lo pienso Subir a 15 Si hubiese podido Lo hubiese puesto Un puntito más En vida Seguramente O en aguante Vale Que es lo siguiente Vale Pues Vale Vamos a dejar Este vídeo aquí Y en el próximo vídeo Bueno Voy a ver un segundo Una cosa Cementerio de la bestia oscura Esto no me suena Cementerio de la bestia oscura A ver El viejo No Este es nuevo Este Bueno Creo que es nuevo Bueno Lo veremos en el próximo vídeo Creo que es Donde hemos aparecido La tumba Es que No me suena Para nada Cementerio de la bestia oscura Aparte que está Como Al estar la última Vale Creo que es El que Tenemos que coger Pero bueno Este vídeo Lo vamos a dejar aquí ¿Qué hemos hecho En el vídeo? Pues hemos rescatado A la putilla Hemos cogido Un par de objetos Que nos habíamos dejado Entre ellos Una runa Que encima me ha dado un trofeito Que no sé exactamente Que trofeo será Pero me ha dado un trofeito Luego hemos ido Al bosque prohibido Y hemos Matado a uno Que se ha convertido En bestia Una bestiaca Que lo flipas Que creo que hemos hecho bien Matarlo Porque si lo fuésemos Llevado A la capilla Oedon Creo que se hubiese comido A la vieja Al del caucho Que hay allí Y a la puta Que seguramente esté Cuando Cuando vayamos Y No quiero eso Sin que Creo que hemos hecho bien De matarlo Encima me ha dado una runa Que si en algún momento Me puedo transformar En bestia Me vendrá muy bien Lo he dicho Y encima Hemos matado Al bosaco Que se me estaba resistiendo Resistiendo He necesitado ayudita Pero bueno No se puede pedir todo Me hubiese gustado Matarlo yo solo Pero Ya se me estaba resistiendo Demasiado Y No quería Que me he bloqueado Tanto tiempo Porque si no me ha matado 15 veces Han sido pocas No se cuantas veces Os he puesto En el video Que habéis visto De la zona La primera vez que llegué allí No se cuantas muertes Habré puesto No se si habré cortado alguna Alguna Demasiado lamentable Pero Mínimo 15 veces Pero bueno Este video Lo vamos a dejar aquí Espero que os esté gustando Ya sabéis Dadle like si queréis Suscribiros Si es que no lo estáis Comentad Todo lo que queráis Compartid el video Si os ha gustado Espero veros en el próximo video Hasta la próxima Y